Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Battlefield 2042. Hoy se lleva a cabo EA Play, es el evento más importante de esta compañía y por supuesto para los fanáticos de Battlefield, eso significa más noticias sobre este juego tan esperado. Tuve el privilegio de ser invitada a un pre-evento en el que nos hablaron sobre una nueva experiencia llamada Battlefield Portal. Así que hoy vengo a darles todos los detalles, todo lo que necesitan saber sobre Battlefield Portal y vamos a comenzar con lo más importante que es Battlefield Portal. Pero antes debo decirles que detrás de esta nueva experiencia está Ripple Effect Studios. Ellos son los encargados de dar vida a este tipo de juego que llega a la franquicia. ¿Qué es Battlefield Portal? Ok, en pocas palabras, Dice lo describe como una carta de amor para los fans veteranos de la saga en donde se van a sentir como en casa. Y bueno, eso suena un poquito cursi, pero créanme que sí lo es, es que realmente sí se siente como una carta de amor. Sin embargo, amigos, en mis palabras, y creo que un poquito mejor explicado, les voy a dar mi opinión de lo que es Battlefield Portal. Viene siendo la oportunidad de poder crear experiencias con varias herramientas que tendremos a nuestra disposición. Estas experiencias también podemos llamarlas creaciones porque van a ser con tus reglas, con tus armas, con tus mapas favoritos y que además vamos a poder compartirlas con la comunidad. Así de entrada en el lanzamiento del juego vamos a contar con los 7 mapas del lanzamiento de Battlefield 2042 y además con 6 mapas históricos de la saga de Battlefield que a continuación voy a mencionarles. Y amigos, prepárense porque esto de verdad es algo impresionante. Nunca creí decirlo, pero se viene Battle of the Bulge y el Alamein de Battlefield 1942, Arica Harbor y Valparaíso de Battlefield Bad Company 2, Laspian Border y Noshar Canals de Battlefield 3. Y bueno, hasta ahí tenemos esos 6 mapas de inicio, ok? Son 6 mapas históricos en la saga de Battlefield. Y les repito, también tendremos a disposición los 7 mapas del lanzamiento de 2042. Ahora, la forma en cómo vamos a poder crear las experiencias es muy dinámica. Va a poder ser desde tu computadora, desde tu celular o desde tu tablet. A nosotros nos mostraron un ejemplo. Todo se ve súper sencillo. Es una especie como de interfaz que te va guiando poco a poco para que tú vayas haciendo todos los detalles de tu experiencia multijugador. Vamos a tener a nuestra disposición la elección del mapa, la rotación que queramos poner de los diversos mapas. O si solo queremos poner un solo mapa, también será posible. Vamos a poder seleccionar las diferentes armas, los dispositivos, cuántas personas por equipo y un sinfín de cosas más. Voy a ponerles ahorita unas imágenes en donde van a poder apreciar las cosas que del lanzamiento vamos a poder usar. Esto con el fin de no alargarme tanto diciendo cada cosa, pero aún así voy a mencionar lo más importante de cada una. Por ejemplo, más de 40 armas de 3 teatros de guerra distintos, sin contar las armas de Battlefield 2042 que también van a estar ahí. Van a ser más de 30 dispositivos, incluidos el MAV y el desfibrilador. Más de 40 vehículos. Los ejércitos, por ejemplo, los ejércitos de Estados Unidos y de Rusia, de Bad Company 2, van a regresar aquí a Portal y también tendremos a los soldados. Principalmente aquí mencionan a los especialistas que llegan en este nuevo juego. Ahora vamos a imaginar algunos escenarios que podemos estar usando, como algunas creaciones, por así decirlo. Imaginen una partida donde el equipo A solamente pueda usar un desfibrilador y el equipo B solamente pueda usar cuchillos. Ok, imaginen otra partida en la que el equipo A tenga armas únicamente de Battlefield 1942 y el equipo B solo tenga armas de Battlefield 2042. Ok, otra partida, imaginen, en donde sea a puro Sniper solo en Arica Harbor. No sé si ustedes recuerdan esos enfrentamientos con Sniper en este mapa de Bad Company 2, que es Arica Harbor. Era impresionante las batallas, había gente que se quedaba en el primer spawn y gente ya en el último, hablando, por ejemplo, de asalto, del modo de Rush. Y había gente que se quedaba hasta el principio tratando de Sniper a gente del otro lado del mapa con la caída de bala y todo. O sea, eran enfrentamientos muy, muy épicos. Entonces todo eso, amigos, va a ser posible. Y como pueden ver, las posibilidades que hay para crear cosas son muchas, muchas. O sea, son demasiadas cosas las que vamos a poder... Esto es... Estoy haciendo una señal así como que me explota la cabeza. Perdonen, pero es que de verdad esto es algo increíble. No sé cómo describirlo. Ahora, dentro de Battlefield Portal hay tres experiencias. La primera son las experiencias oficiales. Estas experiencias oficiales son creadas directamente por DICE. Son partidas clásicas de antaño como Rush, Conquista, Team Deathmatch. Y van a ser creadas por ellos, ¿ok? Van a estar ahí y las vamos a poder jugar. Están también las experiencias de la comunidad, que es un resumen de lo que yo les acabo de decir, pero son creadas por jugadores, creadas por ti. Tú, tú, tú que estás viendo este video, las vas a poder compartir si así lo deseas. Si nada más quieres jugar tú con tus amigos, también va a ser posible. No es necesario que lo compartas con todo mundo. La decisión va a ser tuya. Y me imagino que aquí también aplica que las más jugadas van a estar al principio, van a ser las más fáciles de encontrar. O quizá habrá votaciones dentro de redes sociales y las mejores estarán en primera plana. No sé muy bien cómo va a ser esto. Lo que sí es que va a haber una forma muy sencilla de seleccionar las experiencias. Vamos a suponer que tú quieres jugar una partida que sea con snipers, ¿no? Entonces vas a buscar en un filtro y únicamente te van a salir partidas creadas por la comunidad que tengan que ver con esas cosas que tú vas seleccionando. Ok, entonces eso también está súper genial. Y por último tenemos la experiencia de builder o constructor. O sea, lo digo de una u otra forma, pero ellos lo describen como Builder y esto va a estar disponible tanto en consola como en PC. Esto es importante mencionarlo porque dentro de Builder los jugadores pueden cambiar la configuración y la lógica usando un editor de lógica avanzado. ¿A qué me refiero con esto, amigos? Cuando en particular estaban mostrando Builder, sí como que me empezó a explotar la cabeza. Les voy a decir por qué. Se ve un tanto complicado. Ojo, únicamente hablando de Builder. Miren, nada menos ahorita voy a ponerles una imagen en pantalla de cómo luce el constructor o Builder. Si se fijan, sí se ve así como que ¿What? ¿Qué onda con esto? Sin embargo, también siento que con un poco de paciencia sí sería fácil o a lo mejor no tan fácil, pero sí se podría llegar a aprender los que no estamos familiarizados con este tipo de cosas, ¿ok? Nada más quisiera recalcar y aclarar nuevamente que esto es totalmente diferente a la interfaz que les dije que era para crear las experiencias. Eso es muy diferente, es una interfaz diferente ya que ya es mil veces más sencilla de usar que esta que están viendo ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, con eso terminamos lo que se mostró hoy o parte de lo que se mostró. De cualquier forma voy a estar pendiente por cualquier cosa que se me haya escapado para que ustedes puedan estar con toda la información más reciente de Battlefield 2042. De momento, nada más decirles que si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, cualquier cosa que me quieran dejar aquí abajo en los comentarios es bienvenida y voy a tratar de contestarles a todos. Así que, amigos, muchísimas gracias. Espero les haya gustado este video. Espero que también estén bien emocionados por esto que se viene a Battlefield 2042. Y bueno, nos vemos muy pronto con otro video. ¡Bye! ¡Bye!